Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Y antes de empezar, decir que ya somos más de 2.000 entusiastas de las tecnologías libres. Quiero agradecer a todos y a todas. Quiero agradecer a los primeros que se suscribieron, a todos los que se han mantenido durante todo este tiempo, a todos los que comentan, incluso a los que critican de forma respetuosa, a los que ven los videos, a los que les son útiles los videos. Así que vamos a continuar, vamos a continuar con esta serie de videos sobre ARX Linux. Y ayer hicimos una instalación del escritorio LXDE. Y en el día de hoy vamos a hacer una instalación de otro escritorio que es ligero y que es desarrollado prácticamente por el mismo equipo o surgió a partir del proyecto LXDE y es el escritorio LXQT. Digamos que es una versión minimalista, pero usando la librería QT y que está enfocada a computadoras de bajos recursos. No obstante, para mí LXDE es más ligero y que consume menos recursos que LXQT. Pero por otro lado LXQT es un tanto más moderno que LXDE. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Bien, aquí nos habíamos quedado, no precisamente, bueno, puse mal el usuario. No precisamente nos habíamos quedado aquí. No. O sea, no nos habíamos quedado aquí, sino que, ah, caramba, puse mal la contraseña. Y ahora sí, durante la serie hemos realizado videos de cómo instalar ARS Linux. Y bueno, la instalación hemos llegado hasta el momento de instalar, tener un ARS funcional, pero un modo texto. Precisamente para luego, sobre esta base, instalar los diferentes escritorios. Y vamos a completar esta serie de ARS. Bueno, no sé cuántos escritorios vamos a instalar, pero definitivamente, los ligeros, escritorios ligeros como LXDE, LXQT, sí lo vamos a ver en el día de hoy. Sí lo vamos a ver en el día de hoy. Pues, ¿cómo vamos a instalar? Simplemente vamos a ejecutar, los invito a ver la serie de ARS Linux. Dejo el enlace en la descripción de este video. Dejo el enlace también. Bueno, tuve que detener el video. Acá estamos. Les comentaba que les dejo el enlace de la serie de ARS Linux en la descripción de este video. También dejo el enlace a mi blog LibreVive.net y al canal en la plataforma Library. Pues sí, ahora vamos a instalar el escritorio LXQT y para ello ejecutamos el sudo Pagman menos S Y. Yo creo que la Y aquí no es tan necesaria. Menos S LXQT. Y por si no lo incluye, vamos a ver aquí, podemos instalar aquí la contraseña de... Vamos a ver si incluye SDDM, que es el Display Manager recomendado para LXQT. Pero no lo veo acá. Realmente no veo ese Display Manager. El paquete de Display Manager. Estoy mirando, estoy mirando por acá. No, no lo veo. Así que vamos a instalar todos estos paquetes. Me instala, bueno, me instala varias tipografías. Entre ellas Cantarell. Veo por ahí. No obstante, nosotros vamos a instalar otra tipografía adicional. Vamos a instalar otra tipografía adicional. Acá me está instalando el escritorio LXQT. Un escritorio ligero enfocado a computadoras de bajos recursos. Vamos a esperar que termine. El proceso de instalación es rápido. Pagman es un administrador de paquetes. Es sumamente rápido. Entonces vamos a esperar aquí que termine para entonces instalar SDDM. Ok. Vamos a ver por acá. Con esto ARS me instala todas las dependencias necesarias para lanzar el servidor gráfico. O sea, me instala el servidor gráfico también. Incluso veo que me está instalando el servidor de sonido. Sí instala el servidor de sonido. Acá ahora nos instalamos SDDM. Que es el Display Manager. Display Manager de LXQT. Por lo menos el recomendado. Acá tenemos que seleccionar una de estas opciones. Y yo voy a seleccionar la opción 9. Que es la tipografía. Parece que depende de esta tipografía. Y bueno, me va... Bueno, no. Realmente el paquete LXQT o el grupo LXQT no me instala el servidor gráfico. Como podemos ver aquí. Lo que sí vi es que por allá me instalaba algunos drivers gráficos. Y entonces acá pues me instala. Veo que me está instalando el servidor gráfico XOR. Le doy que sí. Me instala acá. ¿Qué me falta? ¿Qué me faltaría? Por aquí. Yo creo que ya pues... Vamos. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Vamos a hacer un reinicio. Vamos a reiniciar. Pero antes de reiniciar tenemos que hacer un System Control como root. ¿No? Enable. 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 SDDM. Con esto ya garantizamos que cuando hagamos un reboot. Y cuando seleccionamos esta primera opción ya me lance el Display Manager. Ese es SDDM. Pues acá la tipografía. La tipografía. Sí creo que falta un ícono. Y los cursores también me faltan. Aquí creo que falta un ícono. Pero esto es cuestión de buscar la información. Y para personalizar SDDM. El Display Manager. La dejo con LXQT. Bueno. Acá sí me puso... Enter. Pues acá... Como que no la opción. Ahora no se desaparece. Pero no importa. Yo me pongo aquí. Y entro. Y sí. Pues acá la tipografía. Pues que parece. Pues la tipografía acá. El tema. Entonces. Aunque no se ve mal esa tipografía. Vamos a instalar. Acá está QTerminal. Terminal. Y entonces. Bueno. Vamos a ver si cambiamos un poquitico la apariencia. No tenemos. Íconos. El tema es este. Que se ve bien. No se ve mal. La tipografía. Ya. Aquí. Podemos cambiar. Puede ser Cantarell. Puede ser. Mona Sands. Me gusta esta. Vamos a aplicar. Y ya cambiamos la tipografía. Pero. Acá hay que seguir cambiando. Aquí en este momento. No. Podemos ver. Esta es la tipografía general. En cambio. Y vamos. Sí. Ya aquí cambió. Pero. Podemos. Acá también cambió. Cambió la tipografía. Se ve mejor. Acá no tenemos un hociculo. Vamos a ir resolviendo estos problemas. Voy a dejar por defecto. Este tema. Aunque aquí. Podemos cambiar las preferencias. En las apariencias. L. X. T. Temas de LXQT. Acá por ejemplo. KDE Plasma. Tenemos KDE Plasma. Live. En fin. A ver. Ok. Tenemos Live. Podemos cambiar así. Se ve mejor. Bueno. Acá. No se ve. No se si se ve mejor. Pero bueno. Vamos a instalar un tema de iconos. Porque nos faltó eso. Entonces. Lo que vamos a hacer. Instalar. Buscar. El tema. De iconos. Papiros. Vamos a instalar. Este temita. De iconos. Yo creo que son la misma versión extra. Papiros. Y papiros. Ok. Acá. Sudo. Pacman. Menos. S. Y. Si. No hace falta la Y. En realidad. Acá estamos. Vamos a ver. Vamos a ver. La tipografía de la terminal. Me parece bien. Yo creo que no hay que cambiarla. Vamos a cambiar aquí. En las preferencias. En las apariencias. Que. Vamos a seleccionar. El tema de iconos. Papiros. Para temas oscuros. Pero. Acá. No. 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 Me pasa. Con ARX. No reiniciar. Si no. Hacer un logado. Lovin. Logado. Tenía que haber cerrado. Acá. Sigues. Con una tipografía. Diferente. Ya cogió los iconos. Como pueden ver. Acá. Puede. Si yo cambio. Para un tema oscuro. Ya cogió los iconos. La tipografía. Aquí. Decía. Que. En. En el. SDDM. Simple. Display Manager. Creo que falta algo. Por ahí. Falta una. Una de. La tipografía. Sigue siendo esta. No obstante. No se ve mal. Pero. Se puede buscar la configuración. Vamos a ver si aquí hay alguna que me diga. De esto. Acá. Bueno. Tenemos la tipografía. Background. Slide. Abans. General. No se ve mal. Para mí no se ve. Ah. Ya. Sans Serif. En cambio. Si dice por ejemplo. Una Sans. Debe cambiar. Es cuestión de ir buscando. Acá. Ok. Ya cambió. Aunque. La otra. Sans Serif. No se veía mal. Se veía bien. Pero bueno. Para. Para estar estándar. Lo mismo puede hacer aquí. Con la configuración de Openbox. Si. Es muy configurable. Y. Y luce bien. Luce bonito. Acá tenemos las configuraciones de. De Openbox. Puede cambiar. La tipografía. Aquí puede cambiar. Toda la tipografía. No voy a. Entrar en detalles. Acá. El. El. Debe ser acá. Left. Ok. Son cosas de. Ya de Openbox. Que. Bastaría con. Personalizar. Si quiere un tema oscuro. Ya sabe. Puede venir aquí. Y. Más oscurito. Y puede buscar en. Apariencias. LX. Bueno. El. El. El cursor. Podemos. Cambiarlo. Aquí. No tenemos. Cursor. Pero podemos. Cambiarlo. Ahora vamos a ver. Cómo lo. Lo cambiamos. Vamos a resolver. Porque. Qué pasa. Si nosotros. Hacemos aquí. En computer. Dice que. Operación no soportada. Vamos a ver. Cómo resolvemos eso. Y cómo. Agregamos. Un cursor. Un tema. Para los cursores. Vamos acá. Lanzamos. Un terminal. Para los que les gusta. Y que me parece muy bien. Que es. Siempre es bueno. Ver el rendimiento. Acá tenemos. Podemos ver. Ir viendo el rendimiento. Podemos ver aquí. La memoria. Ocupa el CPU. Acá. Nos da una información. No obstante. Vamos a instalar. El paquete. Htop. Panman. Menos ese. Htop. Para ir viendo. Y sobre todo. Y la contraseña. Lo que quería. Ir viendo la SWAT. Y está. 12. Aquí puede ver. Que está usando. Por ejemplo. Acá. De la SWAT. Está usando 12 kilobytes. ¿Qué significa esto? Que si está haciendo swapping. Pero muy poca. Muy poco. Muy poca swapping. Está usando. Por lo tanto. Quiere decir que. El sistema operativo. Se siente bien. Con la memoria que tiene. Que es. De 952 megabytes. Tiene usada. 460. Tiene memoria. Memoria cacheada. 700. 378 megabytes. Y el CPU. Está fresco. Prácticamente. 0.8%. ¿Eh? Ahora. Acá. Pues bien. XOR. Prácticamente. No está consumiendo. Aquí vamos a instalar. Lo que quería ver. Con Htop. Acá tenemos también. Otra información. Relevante. En cambio. Aquí nos dice. Que está usando. 302 megabytes. De 953. Y aquí dice. 952. Aquí. 459. Eh. Pues habría que ver. Pero si hay una diferencia. Entre este y este. En cambio. La SWAT. Dice que. Está usando. 0. 0. De 4 gigabyte. La SWAT. Parece que hay algo. Ah. Sí. Está bien. 12. Kilobyte. De 4 gigabyte. Lo que pasa. Es que Htop. Detecta. Que. Usar 12 kilobyte. De 4 gigabyte. No es nada. Es prácticamente. No es nada. De hecho. Para un gigabyte. No es. No es. Ni óptimo. Tener 4 gigabyte. De memoria SWAT. Digamos que es un desperdicio. De. De espacio. Estar usando 4 gigabyte. A lo sumo. Para un gigabyte. A lo sumo. 2 gigabyte. De SWAT. A lo sumo. Y si queremos. Andar por. Por el estándar. 1.5 gigabyte. De SWAT. Y si queremos. Podemos dejarla. En 1 gigabyte. De SWAT. Incluso. Con 512. Megabyte. De SWAT. También es posible. Pero en este caso. No podemos hibernar. La computadora. No podemos hibernar. O si es probable. Que se puede hibernar. Pero siempre se corre el riesgo. De que. Pase algo. Con las aplicaciones. Porque. Siempre es bueno. Tener como mínimo. De SWAT. El. La cantidad. De memoria. Ojo. Cuando la memoria. Este. Es poca. Cuando es de 1 gigabyte. 2 gigabyte. Ya cuando tienes. 16 gigabyte. Entonces. No sé. Con 4 gigabyte. De SWAT. Está bien. Bueno. Pues. Acá. Vemos el rendimiento. Ah. Nos faltaba. El tema. De. De resolver. Lo del computer. Ok. Que no. No está soportado. Por aquí. También vemos. Nos da una información. Y bueno. Acá. Lo que vamos a hacer. Me fui de la. De la máquina virtual. Bueno. Acá. Que vamos a hacer. Vamos. A. No. Vamos a lanzar. Otra terminal. En este caso es. Ute terminal. Sí. Sería así. Sí. Ute terminal. Que vamos a instalar. Necesitamos instalar. Este paquete. GV. Es. GV. F. S. Ok. No sé por qué. Me. Me instala. El. El. GV. F. Que es un sistema. Virtual. Un file system. Sistema virtual. De archivo. No sé por qué. Me depende. Depende de Open. SSH. Realmente no. No sé por qué. En este caso. Depende de Open. SSH. Ahora vamos aquí. A computer. Ah. No. Ah no. No tenemos acá. Computer. Vamos acá. Computer. Tampoco. Será que falta algo. Pues. Acá. Computer. No. Tampoco. Computer. Faltará un servicio. No creo que sea. Haya que iniciar un servicio. Vamos a ver si. Vamos a poner. Ah. Nos falta el cursor. System. Control. List. Unix. Y dentro de esas unidades. Vamos a ver si. Hay una que sea. EVPS. EVPS. Pero dice que está activa. Lo cual. Yo creo que si no. Cuando nosotros reiniciemos. Eh. Si está activa. Vamos a ver si hacemos un reload. Reload. No. Parece que no podemos hacer un reload. O si no. Incluso. Nos dice que tenemos errores. Seguimos el status. Pero. No es un gran problema esto. Anomount. Parámeters. Ok. No hay problemas con esto. No vamos a. Experimentar con estas. Eh. Unidades de SystemD. Lo que vamos a hacer. Es instalar el cursor. Eh. Vamos a ver aquí. En. Aquí vamos a buscar. Panaman. Panaman. Menos SS. Curso. A ver que nos dice aquí. Vamos a instalar este cursor. Panaman. Menos SS. Acá. Bueno. Si queremos tener actualizado. Nuestro sistema. Con S. Menos 1. Cursos. No. Así no. Ok. Y de esta manera. Ya lo actualizamos. De una vez. Actualizamos. Nuestro sistema. Nuestra instalación. Ahora vamos a ir aquí. Mientras se actualiza. Vamos a ir a preferencia. Settings. Apariencias. Como pueden ver. Ahí existe. LXQT. Tiene un panel de control. Donde podemos. Configurar. Las diferentes opciones. Y el comportamiento. De nuestro. Escritorio. Vamos a ver por acá. El. Si. Nótese. Nótese. Que. Se consume un poco más de memoria. Un poco más de CPU. Por aquí. También vemos. Consumo. Del CPU. Llega incluso hasta el 90 y pico por ciento. En algunos momentos. La memoria. Se mantiene aproximadamente. En la mitad. No. Acá podemos ver también. Quién es que. Podemos. Ordenar. Quién es que está consumiendo. Panman. Panman. Es el que. Mayor cantidad de memoria. Es el. La aplicación. El aplicativo. El proceso. Panman. En este caso. Ya terminó. Estaba consumiendo. Mayor cantidad de memoria. Bueno. Aquí vamos a configurar. Los. Cursos. El cursor. Aquí. White. O. Podemos dejarlo aquí. Me parece que está bien. Este cursor. Cambió. No estoy seguro. Que cambió. Esa es acá. Lo que hay que hacer. Yes. Les decía. Que el tema. Para resolver este tema. Vamos a ver qué pasa. Si. Hacemos un logado. Si. Si. Hay que buscar. La configuración. De SDDM. Para poderlo personalizar. Y se vea bien. Acá. Ya cambió el cursor. Acá el cursor. Si. Vamos a ver. Y ahora si. Tenemos ya. Incluso el network. También. Computer. Sin problema. Acá. Si. El cursor. También lo cambió. Se ve claro. Se ve muy. Muy bonito. El escritorio. Un escritorio ligero. Como les dije. No consume. Muchos recursos. Está enfocado. A computadoras. De bajos recursos. Acá tenemos. Un gigabyte de RAM. Con un micro. ¿Cómo podemos saber. Que tiene un micro? Bueno. Vamos a ver acá. Un micro virtualizado. ¿Dónde puede ver esa información? Puede verla en. En. Proct. Acá hay. Varia información del sistema. Acá tiene. Toda la información del sistema. La puede. Ejecutar. Por ejemplo. Para ver la información de la CPU. Vamos a verla aquí. CPU. Info. Tenemos un micro. Nada más. Acá está. Un procesador. Con el. ID 0. O el número 0. Empieza por 0. Es un i7. Es un procesador moderno. Pero bueno. Es 1. Acá está. La información. Bueno. En el caso de la memoria. Ya vimos la memoria. Pero si quiere consultar la memoria. Aquí también lo puede hacer. Son dos truquitos. Que le. Que lo puede tener a mano. Y aquí tiene. No solo. La memoria total. Sino. También tiene. Acá está la memoria total. Total. La memoria libre. La memoria disponible. Y tiene cosas ya. Relacionadas con. Lo que se está. Se está usando. De la memoria. Y tiene toda la información. Disponible. Es más. Quería hacer. Quería hacer algo más. No. Yo creo que ya. Ah bueno. Sí. Vamos a instalar un navegador. Porque. Es importante. Tener un navegador. Vamos a lanzar acá. Lo de la. Lo de las herramientas. Del sistema. Que acá tenemos. Htop. Que también lo podemos lanzar. Acá se ve. Y de aquí. Puedo tener. Una idea. Del rendimiento. Del sistema. Y vamos aquí. ¿Qué vamos a instalar? Vamos a instalar. Un navegador. Menos ese. Falcón. 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 Acá le doy dos. La opción dos. Si me vas a instalar. Unas cuantas dependencias. Esto es una cosa que. Me gustaría. Que existiera un navegador. Con muy pocas dependencias. Un navegador ligero. Pero realmente ligero. Ligero. No he encontrado ninguno. En algunas ocasiones. Por ejemplo. En Alpine Linux. Tiene un rendimiento excelente. Incluso. Firefox. Se puede configurar. Para. Tener un mejor rendimiento. Que el que trae por defecto. Firefox. Por defecto. Hace muchas peticiones. A Mozilla. Tiene. Hace mucha. Tiene telemetría. Que hace muchas peticiones. Y se comporta un poquito lento. Pero se puede configurar. Para lograr. El mejor rendimiento. Pero aquí. En Ars. Tiene una cantidad de dependencia. Grandísima. Entonces. Bueno. Ya tenemos el navegador. Por acá. Acá podemos. Añadir. Accesos directos. O atajos. Con una aplicación aquí. Y entonces. Tendría atajos. Vamos a ver aquí. En internet. Acá. La memoria. El CPU. Está fresco. La memoria. Está en 279. Con un gigabyte. De RAM. Funciona bien. Vamos a ver. Internet. Falcón. Acá. Acá tenemos el navegador. Que se integra muy bien. Tiene una interfaz limpia. Se integra. Muy que muy bien. Al escritorio. LXQT. Bueno. Pues. Acá tenemos. Ya. Esta instalación mínima. Tenemos muy pocas aplicaciones. Tenemos solamente. Las aplicaciones. Que nos hacen falta. Y bueno. A partir de aquí. Ya usted puede. Crear. Su. 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 Escritorio de trabajo. Acá tenemos. Toda la información. Que podemos cambiar. Configuración de Openbox. Bueno. Pues esto es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres. Tip.